Si eres fotogénica, me te invito a mi pasar el aia, gata fan y dosa. Si eres fotogénica, me te invito a mi pasar el aia, gata fan y dosa. Te invito a mi pasar el aia, damisela, vela de la buena espera, bajo la luna llena, a la orilla de la playa, sin ropa, sin toalla. Modelador, me haga papel, a ti quiero y espero que lo que quiero se me entero. Llevo el perro callejero, jardín, jardinero, lo que espera, dale más bambú, no te quiero, antes que caiga un aguacero. Si tu quieres yo te doy lo que quiera, toda la noche entera que te de. Mami dime que tu quieres yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te de. Mami dime que tu quieres yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te de. En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día y tu solita quien lo diría. En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día y aquí solo mira que ironía. En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día y aquí solo mira que ironía. Tengo mi cama vacía y así pasa noche y día esperando que seas mía. Mami. 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 Validosa, mil placeres voy a hacerte sentir Mil aventuras te haré yo vivir Tus fantasías me verás cumplir Si conmigo te atreves de mí Si tú quieres yo te doy lo que quieras Toda la noche entera que te de Mami dime que tú quieres yo te doy lo que quieras Toda la noche entera que te de Dime que tú quieres yo te doy lo que quieras Toda la noche entera que te de Mami dime que tú quieres yo te doy lo que quieras Toda la noche entera que te de En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día Y tú solita ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día Yo aquí solo, mira que ironía En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día Y tú solita ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía Y así pasa noche y día Esperando que seas mía Si eres fotogénica Te invito a mi pasarela Ya está mal y cosa Si lo tuyo es modelar Te invito a mi pasarela Ya está mal y cosa La discoteca 2 Pa' que te lo asile Charlatán El Dalmation A lo mexicano Dalmo Memo Nel Marioso Elliot Cloubill